Hola, ¿qué tal familia emprendedora? Bienvenido a este tu canal, Quiero Emprender. Como siempre, te saluda Roberto Matos, tu amigo, y en esta oportunidad te traigo un tutorial pero espectacular. Así que quédate hasta el final y aprovecha. Vamos a construir un video que puede ser para tu publicidad en Facebook e Instagram o para colocarlo en tu canal de YouTube. Así es sencillo. Lo vamos a hacer con el apoyo de dos herramientas de inteligencia artificial. Así que quédate y vamos a entrar en materia. Lo primero que vamos a hacer entonces es entrar aquí a nuestro programa de ChatGPT. Ya tú lo conoces, todo el mundo lo conoce. Si no lo conoces y no tienes una cuenta, aquí debajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que abras cuenta con una cuenta de tu correo de Gmail. Así que así es sencillo. Es muy sencillo. Es muy fácil. Vamos entonces a hacer un PROMS. Ese PROMS te lo puedo dejar allí en la descripción para que lo veas o cópialo de inmediato aquí. Entonces mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un PROMS. Yo lo voy a copiar e inmediato. El PROMS para qué sirve. Recuerda que un PROMS es la instrucción que le das a ChatGPT para que pueda crearte un guión. El guión con vamos a construir nuestro video. Entonces mira aquí lo voy a copiar. Entonces mira que este guión dice actúa como un experto youtuber y elabórame un guión de un minuto en donde me presentes una review del taller Misión P7. Este es el video que voy a hacer. Tú le puedes colocar el video sobre el tema que tú consideres. Le quitas la review. ¿Sí? Donde dice review para adelante lo puedes quitar. Como ChatGPT no sabe qué es Misión P7, yo le digo para que cumplas con tu misión, te informo sobre qué es Misión P7 y comienzo a darle las instrucciones de lo que es Misión P7. Yo ahí aquí en la descripción te lo voy a dejar generalizado para que tú solamente le introdujas los elementos. En corchete, en el momento del corchete le vas a introducir todos los elementos que tú requieres. Entonces le voy a decir continuar y él automáticamente me comienza a crear el guión. Mira qué tan rápido. El guión son las instrucciones o la estrategia, el paso a paso de lo que vas a decir el video. Pero el video yo no voy a salir en cámara. Este video también te lo voy a dejar aquí en el canal para que lo veas. Entonces lo que vamos a hacer es copiar todo este guión que ya lo hizo. Mira, aquí está. Y le voy a decir copiar. Me lo llevo a un documento de Word. Vamos a pegarlo allá y allá lo revisamos. Entonces vamos a pensarlo. Dice, hola amigos, le doy la bienvenida a mi canal. Hoy estoy aquí para compartirles una review increíble de un taller en vivo que no se puede perder. Estoy hablando de Misión P7, un taller de una semana que te enseñará desde cero cómo ganar comisiones en dólares con tu negocio en Internet. Es una oportunidad que no puedes dejar de pasar. Imagina esto. Aprenderás el plan exacto que te llevará de la mano a construir tu negocio en línea sin importar tu especial edad o profesión. Misión P7 es un taller en vivo que se llevará a cabo el domingo 16 de julio al sábado 22 de julio. Durante esta semana descubrirá todas las herramientas y estrategias necesarias para tener éxito en el mundo de los negocios en línea. ¿Qué te parecería tener la posibilidad de ganar comisiones en dólares directamente desde tu celular todos los días? Eso es exactamente lo que te ofrece ese taller. Aprenderás a comercializar productos digitales que se venden masivamente en todo el mundo. Imagina tener la libertad de trabajar desde cualquier lugar y obtener ingresos mientras duermes. Lo mejor de Misión P7 es que no necesitas tener experiencia previa. Este taller te llevará de la mano y te enseñará paso a paso cómo crear tu propio negocio en Internet. No importa si eres joven o mayor, si tienes conocimientos técnicos o no. Aquí todos son bienvenidos y todos pueden tener éxito. Durante el taller tendrás acceso a mentores expertos que te guiarán y responderán todas tus preguntas. Además, tendrás la oportunidad de interactuar con otros participantes formando una comunidad de personas con objetivos similares. Entonces, si estás listo para dar el salto y comenzar tu propio negocio en línea, no puedes perderte Misión P7. Este taller en vivo de una semana te brindará todas las herramientas y conocimientos necesarios para que puedas ganar comisiones en dólares con tu negocio en Internet. No esperes más. Regístrate Misión P7 y prepárate para un viaje emocionante hasta la libertad financiera. Ya está perfecto y los espacios son perfectos. Lo voy a copiar todo. Mira, lo voy a copiar. Sí, Control-C. Y me voy a la siguiente herramienta. Voy a... Me voy a... La siguiente herramienta se llama Flicky. Esta herramienta también es de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Aquí abajo te voy a dejar un enlace. Creas una cuenta con tu correo de Gmail y automáticamente, así se siguen los pasos y ya listo, vas a estar creado. Vas a hacer una cuenta completamente gratis. No es paga. Digamos que tiene unas limitaciones. Hasta te regalan ciertos créditos. Después que te gasten los créditos y te tocaría pasar al plan pago. Pero bueno, lo importante es que aquí lo puedes hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos aquí a archivo, ¿cierto? Le vamos a dar un clic en archivo y nos deseamos que estemos aquí. A ti no te va a salir absolutamente nada aquí porque tu cuenta va a ser nueva. Entonces, si tu cuenta ya tiene... Esta cuenta tiene ya algunos videos. Le voy a dar aquí archivo nuevo. Y aquí le voy a colocar el título. Le voy a poner aquí misión... Bueno, le voy a poner aquí el título de Review de Misión P7. Así como lo escucha. Lo voy a poner en español. Aquí le voy a poner Spanish. Recuerden que está aquí... Y le voy a colocar... Seleccione que diga aquí Video. Y le decimos Crear. Una vez le damos Crear, mira que ahí te aparece la siguiente información. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en la primera es elegir la voz. La voz. ¿Quién quiero que me rea? Aquí donde dice... Aquí donde está esta parte, le voy a dar un clip. ¿Cierto? Y aquí me aparece la selección. Yo le voy a decir que el lenguaje en español está bien, pero el dialecto no es de España. Yo lo voy a coger de mi país, Colombia. Y en Colombia me aparecen dos opciones, Salomé y Gonzalo. Pero Gonzalo no está disponible para el plan gratis, sino para el plan premium. Yo le voy a decir que lo haga Salomé. ¿Cierto? Que lo haga Salomé. Selecciono Salomé y le digo aquí, seleccione todo el proyecto. Y aquí le voy a dar Seleccionar. Una vez doy Seleccionar, aparecerá que todo el texto te lo va a leer Salomé. Entonces, aquí abajo le doy Control-V porque ya copié todo. Y básicamente, él lo que va a hacer es pegar todo el texto en varios trozos, en varios fragmentos o escenas que le llama a él. Entonces, ahí. Aquí, en Disposición, le voy a dar Selección Automática y él me lo selecciona automáticamente. Pero automáticamente, casi siempre no es la mejor opción. Mira que me está saliendo algo que no corresponde. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí le voy a dar Unir y voy a cambiar esa imagen. No me gusta, no es para mí. Entonces, tenemos la opción que te la busque del registro, del banco de imágenes que tiene, o la vamos a subir nosotros mismos. Yo, en este caso, voy a hacer las dos cosas. En esta oportunidad, voy a hacer un cambio y la voy a subir de las mías, de las que tengo en el sistema. ¿Cómo lo hago? Aquí en mi biblioteca, le doy aquí, Seleccionar. Mira, aquí le puedo decir aquí, esta, ya la tengo subida. Le das aquí, Seleccionar Archivo. Buscas en tu PC y la subes. Y ahí, como ya tengo aquí subida, le voy a dar esta. Esta que está aquí. ¿Cierto? Y ya, listo. Me la cambió. Taller de siete días, con este plan de siete días, tal, tal, tal. Y ahí me cambia la segunda. Entonces, aquí dice, imagina esto. Aprenderás el plan exacto que llevará de la mano a construir tu propio negocio. Entonces, creación de negocio. Me puede, me puede, me puede. Voy a buscarle, Seleccionar automáticamente, a ver si me da una imagen, una imagen acorde con lo que está allí. Entonces, vamos a mirar. Vamos a ver qué colocó. Aquí me colocó. Vamos a ponerla aquí. Me colocó. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Sí. Ahí me gusta. La imagen. Vamos a, aquí la otra. La siguiente. ¿Qué te parecería tener la posibilidad de ganar comisiones en dólares? Entonces, ganar comisiones en dólares. Voy a decirle aquí, Seleccionar automáticamente, a ver qué imagen me logra entregar. ¿Sí? A ver qué imagen me logra entregar. Bueno, nos colocó. Bueno, vamos a ver. Aquí, Seleccionar automáticamente. ¿Listo? Me parece bien. Me parece interesante. Dejémosla allí. Seguimos a la siguiente. Lo mejor de Misión P7 es que no necesitas tener experiencia previa. Este taller te llevará de la mano y te enseñará paso a paso para crear tu propio negocio. Entonces, enseñanza paso a paso. Vamos a ver, vamos a decirle que lo cree automáticamente, a ver qué me da. Si no, lo buscamos nosotros en el banco de imagen. Entonces, no habría problema. A ver qué pasa. Le busca, aquí lo miramos. A ver qué sale. Necesitas tener experiencia previa y te enseñará paso a paso a crear tu propio negocio en internet. Digamos que no me gustó. Le voy a dar un clic ahí. Le doy un clic dentro de la imagen. Y digamos que voy a buscar método enseñanza paso a paso. Pero debo escribirlo en inglés. Ah, pero en inglés. Rodolfo, yo no hablo inglés. Es recomendable hacerlo en inglés porque es más, digamos que en español casi no lo encuentra. Entonces, me voy al traductor de Google, en Google traductor, y le digo aquí en español enseñanza, enseñanza, paso a paso. Aquí, buscamos, y lo colocamos acá. Mira, y le digo que lo busque. Entonces, aquí me sale una serie de imágenes. ¿Verdad? Me sale una serie de imágenes. Las que tienen los candaditos son pagas y estas son gratis. Por ejemplo, esta me gusta, mira, aquí le voy a colocar esa y ella se carga. Y así sucesivamente continuamos con las demás. Entonces, voy a terminar estas imágenes fuera de cámara y de enseguida regresamos para continuar el video. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, nos vamos aquí a ajustes y vamos a decirle relación de aspecto. Entonces, buscamos este 16, 9 que es para el canal de YouTube. O cuadrado también puede ser, 16, 9 o cuadrado. Voy a decirle 16, 9. Aquí, lo dejo aquí, le digo aceptar. Me voy aquí. Escena común, le decimos aquí agregar capas y le decimos audio. Entonces, esperamos que carguen. Elegimos el archivo. Y aquí buscamos entre las melodías. Vamos aquí, le damos un pico aquí. No me gusta. Siempre la que estén resaltadita. Esta no te va a salir. Aquí. Muy triste. Buscamos acá. Acá buscamos. Aquí. Y me pareció espectacular. La seleccionó. Y automáticamente ya esperamos que la música cargue. Ahí está. El ambiente. Está lista. Aquí le puede. Nos asesoremos que este video está perfecto. Le decimos exportar. Y esperamos que el video cargue. Y te lo envían a tu correo electrónico. Al correo con que te registraste. Allí lo puedes descargar. Entonces, esperemos unos minutos que el video se reindexe. Y para poder utilizarlo y colocarlo en nuestro canal de YouTube. Bien, amigo. El video te lo envían a tu correo. O aquí mismo lo puedes descargar. Aquí aparece. Ya está todo completado. Le das aquí. Y puedes descargar el video. El video realmente dura dos minutos. Diecinueve. Y ya lo podemos guardar. Lo voy a guardar aquí. Y voy a guardar acá. En esta carpeta. Bueno, ahí lo voy a dejar un ratito. Y ahí está todo el video. Está listo. Bueno, bien, queridos amigos. Espero que te haya servido este tutorial. Este video que acabamos de hacer con esta herramienta. Te lo voy a dejar en el canal. Para que lo puedas ver, visualizar. Y ver cómo se puede apreciar. O sea, puede hacer un video muy fácil. Con una herramienta de inteligencia artificial. Así que, de inteligencia artificial. Así que, por favor. Suscríbete al canal. Y dame un like. Deja tus comentarios. A ver qué te pareció. Que todo esto. Al algoritmo de YouTube. Le encanta. Para que podamos seguir mostrándoselo a más personas. Suscríbete al canal. Y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!